Hey nena, ya es mayor de edad Hace años la encontré, muy niña y la ignoré Ya es mayor de edad Y el tiempo que pasó, me la desarrolló Ya es mayor de edad Pero de ella muy cerrita, no puedo estar Anda con barredonita, me va a marear Ya su amor me dio, hey nena Ya donde va yo voy a ver Que mayor de edad Hey nena, ya es mayor de edad A ti me la llevé Hey nena, tu tenente le abré Noté que ya es mayor de edad Luego me decidí Hey nena, y un beso yo le dije Va, ya es mayor de edad Pero de ella muy cerquita, no puedo estar Anda con barredonita, me va a marear Ya su amor me dio, hey nena Ya donde va yo voy a ver Que mayor de edad Hey nena, ya es mayor de edad Música Gracias.